Música Como cada semana le ofrecemos a partir de ahora una visita a la actividad deportiva de nuestro país en Deportes, en PPI Caterinque Chandía será la banderada por la delegación venezolana en los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 conversamos con la pesista que portará nuestro pabellón nacional De orgullo, de verdad que estoy muy contenta de llevar el tricolor en mis manos ahorita en estos Juegos Olímpicos y le aseguro que esta bandera la haremos brillar allí en Buenos Aires, no sé, me tomó por sorpresa, de verdad que ni tenía idea que iba a ser la banderada Se pone tan pesada como la pesa que tú levantas ¡No, la sabía! Muchas gracias, meditación Gracias Es un orgullo portar el tricolor en estos Juegos Olímpicos de la Juventud Gracias a todos por el apoyo, al Ministerio, a todas las personas que creyeron en mí al Comité Olímpico, muy orgullosa, es una emoción que es muy grande y bueno, daremos lo mejor de todo colocaremos el tricolor patrio en lo más alto de ese podio y en estos Juegos Olímpicos de la Juventud y bueno, daremos muchas medias para venceros orgullosamente y decimos nada que decir gracias Estos Juegos Olímpicos son unos Juegos diferentes son de la juventud nos vamos todos el mismo día y nos venimos todos el mismo día y en el intercambio de esos días hay allí cultura, educación folclor, gastronomía de todos los 206 países que conforman el movimiento olímpico van a tener la oportunidad de compartir con todo el mundo el deporte en una Villa Olímpica hecha y elaborada, estructurada para compartir, no solamente para competir sino para compartir que es la diferencia de estos Juegos a los Juegos que vamos a tener en Tokio donde la gente va solamente en la búsqueda de la medalla aquí vamos en la búsqueda de la integridad de la formación, de la cultura, de la educación de lo que significan los valores olímpicos esta es la delegación nacional 53% mujeres, 47% hombres 18 oficiales en Villa, 4 fuera de ellos tenemos un equipo técnico destinado a la jefatura de misión y ahí hay una persona que dice Jung Shane Marker que es el embajador el embajador es un atleta del país escogido por el Comité Olímpico Internacional que acompañará a la delegación a la selección nacional de todos los países hay 200 embajadores uno por país el de Venezuela ustedes saben quién es Yulimar Rojas la medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Villa de Andrés 286 pruebas olímpicas vamos a tener presencia en 17 presencia en disciplinas deportivas 1250 medallas serán diputadas bueno y el trabajo que se va a organizar sigue lo que tiene que ver con el histórico de los Juegos Olímpicos esto es la comparación con Singapur ahí estuvimos con 21 atletas 59 estuvieron en Nayin llevamos 53 estuvimos en 9 disciplinas deportivas en Singapur 15 en Nayin ahora vamos en 17 ahí al lado tienen las medallas y por supuesto hay una medalla de oro que se ganó por equipo de naciones que ganó el atletismo en una competencia donde participan todos los países en una competencia que también es válida para los Juegos para su sumatoria nosotros nos sentimos muy orgullosos yo quiero en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro en nombre del gobierno bolivariano desearles a ustedes todo el éxito de verdad cada uno de ustedes es la patria cada uno de ustedes sabemos que van a hacer todo lo posible por dejar en lo más alto el pabellón tricolor y sepan ustedes que estaremos pendientes todos los venezolanos y las venezolanas de la actuación de cada uno de ustedes del esfuerzo que ustedes están haciendo y quiero decirles que nos sentimos verdaderamente orgullosos de cada uno de nuestros jóvenes lo que ustedes hagan es lo que está haciendo la patria la patria en este momento entre el 6 el tiempo que va a durar los Juegos Olímpicos de la Juventud Venezuela estará en las manos de ustedes en el corazón de ustedes hay que decir como dijo Jesús en sus manos encomiendo mi espíritu así debe decir la patria ante el corazón de cada uno de ustedes que tengan todo el éxito muchachos que viva la patria ahorita este deporte lo amo demasiado mi abuelo que había practicado por un tiempo levantamiento pesa y otro deporte como que si boxeo y salto de garrocha él está súper contento siempre me motiva bastante que siga adelante que entrene duro no, ahora ahorita bueno estoy entrenando demasiado, demasiado, demasiado porque como me han dicho los profesores estoy cerca del récord olímpico entonces ahorita es como una de mis metas ese récord ese récord y cada día entreno más son más como que los nervios y la emoción bueno la presión es muy buena porque o sea siempre entreno cada vez más mucho más mucho más y bueno avanzo cada día siempre subo las marcas pues y no me siento demasiado emocionada y yo no ya estoy más cerca ahorita me van a empezar a subir más las cargas y entrenar más pesado para cuando ellos me descarguen hacer los pesos cómodos como hice ahorita en el chequeo sí porque el récord ahorita es 93 o sea y ya lo he hecho te presiona más el tema de récord o el tema de la medalla o una cosa sirve para tapar la otra y darte un poco de presión bueno no sé estoy ahí las dos me presionan físicamente sí estoy bien lo que ves es que me pongo un poco nerviosa pero yo sé controlar eso siempre llegué a pensar es un americano es panamericano pero nunca a unos Juegos Olímpicos nunca se me había visto a la mente así venía a la mente no voy a llegar a unos Juegos Olímpicos jamás ¿qué es lo que más te llama la atención de estar en unos Juegos Olímpicos? no, ahora o sea lo que más me llama la atención es cómo es conocer cómo va a ser todo porque me han dicho que es muy diferente a unos Juegos Suramericanos y me llama eso un poquito la atención como ya venimos haciéndolo en ediciones pasadas vamos a seguir mostrándoles quiénes son nuestros clasificados a los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 hablamos en principio de otro de los dos Juegos que estará en Buenos Aires en este caso Carlos Páez que es en la categoría de 81 kilogramos acompañará también las aspiraciones de la Juega María Jiménez por Judo es algo muy bonito por su disciplina por la forma que lleva la persona forma de vida ya se convierte en una forma de vida ya para el atleta pues te cambia la vida totalmente ¿cuáles son esos valores que destaca del Judo para que te cambie la vida y hacerle un modo de vida precisamente? principalmente tiene muchos valores como respeto responsabilidad compañerismo tiene muchos valores que en verdad te llevan a ser mejor persona bueno principalmente en la preparación bien me visualizo ya en el podio mi compañero y yo tenemos mucho para dar en estos Juegos Olímpicos ya que venimos trabajando desde el año pasado a base de estos Juegos Olímpicos y bueno a dar lo mejor de nosotros pues eso es que vamos si principalmente una ventaja eso porque entrenamos más fuerte o sea hacemos más cosas y tanto como ella está en la categoría de arriba yo también estoy en la categoría de arriba y competiremos con los de categorías menores también principalmente el contrario de difícil nada más de que me toca el de Rusia pues los demás están por debajo del ranking de mí ya yo soy el segundo clasificado segundo en el ranking mundial un poquito con presión pero ya con ansia de competir de cumplir ya ese compromiso esa meta ya que es un sueño que luché mucho esa clasificación y gracias a Dios clasifique voy a convertir en un juego en el patinaje de velocidad contaremos con Gustavo Rodríguez quien buscará también dar la sorpresa en el difícil ámbito mundial de este entreno lógicamente fue como un golpe yo me acuerdo que me paré en la mañana a hacer el desayuno y me senté un momento a jugar en el teléfono me acuerdo yo estaba jugando Clash Royce recuerdo que mi mamá estaba hablando con alguien por teléfono pero no y me miraba pero conozco a mi mamá y como que me quería decir algo pero a la vez no entonces yo bueno como que la odié por un momento y dije y dije este bueno me voy a poner a leer algo entonces me fui a la computadora a buscar un libro que estaba leyendo y de repente mi mamá toma me dice toma te mandaron esto y de repente yo aquí el señor William diciendo que me habían llamado me pasó el comunicado me pasó todo que había que había clasificado las olimpiadas yo me quedé como en choc como que le dije a mi mamá lo primero que le dije no me están mamando gallo verdad le dije eso fue lo primero que le dije no claro que no miren me mostraron el comunicado de las fields y nada me dieron ganas de llorar de todo porque sé que no solamente es el logro de clasificar sino que yo sé que tengo para traer no me quiero venir con las manos vacías que eso es lo principal que es lo que más me tiene estresado venirme con las manos vacías tengo que esforzarme más cada día no puedo ayer duré cuatro horas entrenando en una sola sesión y son dos sesiones al día y yo creo que con mi entrenador hemos estado haciendo un buen plan con dos entrenadores y estamos preparando todo para llevarme a ser por ciento que no estoy muy lejos y después que llegué al mundial yo siempre he tenido esas capacidades gracias a gracias a Dios y a mi virgencita de Fátima he tenido esas capacidades de después que llegue una competencia importante hay deportistas que le dan bajones y su rendimiento llega llega un punto en que tienen que volver a recuperarlo hacer un montón de procesos para llevarlo a ser por ciento yo gracias a Dios hice una recuperación hice todo y este no hice un bajón sino que me disparó a mi nivel y gracias a Dios bueno sigo entrenando matándome cada día este sudando sudando agua sangre lágrimas ¿no? que para lograr la meta tienes que trabajar fuerte si no lo haces tú mismo ¿quién lo va a hacer? específicamente este vamos a mejorar un poco más la potencia aeróbica que es la que me hace falta un poco que es la como el aguante en un poquito en las pruebas largas aunque yo tengo un muy buen aguante en lactato que diríamos de pruebas de mil metros que son pruebas que tienen que tener tienen que ser muy bueno rápido resistente y tener una mente muy fría a la hora de de correr porque no sabes una prueba muy rápida no sabes que pueda pasar en los 500 metros también que es una prueba que me preocupa porque es como es como mi talón de Aquiles ¿no? soy muy rápido salgo muy bien pero hay que mejorar unas que otras cosas que yo creo que tenemos el chance de mejorar harían una pista nueva porque me imagino que para estos para estos grandes eventos por lo usual se construyen nuevos escenarios porque así se digamos que un escenario virgen destaca porque la idea es que participen todos por igual quien haya tocado la pista y que solamente el mejor es el que se destaque ahora les mostraremos opciones de los deportes de conjunto primero en los voleibolos femeninos de playa en este caso con Diana Ramírez y Urimar Narváez también lo que será el baloncesto 3x3 los integrantes del equipo que estarán allá en Buenos Aires buscando un nuevo título para esta disciplina que viene tomando auge en nuestro país en los últimos años bueno la verdad estamos ya concentrados nuevamente y hemos empezado a trabajar muy fuerte y muy motivados todos y cumplir ese sueño que tanto hemos venido anhelando como empezó el año pasado ya hace un año empezó donde hicimos una ruta de 5 paradas y clasificamos primeras en este caso de las femeninas y muy emocionadas por el trabajo que venimos haciendo como te dije motivadas por los entrenadores por el apoyo que vienen brindando y con el favor de Dios será mejor muy comprometida ante todo pero como lo dijiste son unas olimpiadas y es la máxima competencia en el mundo donde hablamos de mundo y muy comprometida feliz y orgullosa a la vez por todos los días venir acá a entrenar y soñar con aún con subir a Venezuela en el podio de las olimpiadas es un ejemplo muy claro de parte de ellos lo lucharon lo soñaron y ayer tuvieron resultados y son unos chicos que han venido con mucho progreso hoy día ya están un poco separados pero hicieron muchos logros y cumplieron cada uno su objetivo es una motivación para nosotros de hecho mi compañera Johnielis y yo cada vez que lo vianos en entrenamiento para nosotros era algo ideal verlos a ellos entrenar y copiar algunas de sus cosas aún así siendo masculinos pero si lo hemos logrado y si hemos soñado con algún momento también cumplir ese objetivo que ellos hicieron en cuanto ellos lograron su medalla nosotros estábamos como que creciendo cada quien en sus estados cuando ellos lograron su medalla pero ya tuvimos la oportunidad de observarlos muchas veces en Valencia y verlos competir de cerca como fue una de las competencias en el circuito sudamericano y otra oportunidad que tuvimos de verlos competir fue en los bolivarianos y para nosotros es gran parte de admiración hacia ellos nosotros llegamos aquí hace como tres semanas estamos entrenando muy duro y estamos aquí entrenando fuerte nuestros entrenadores muy constantes con un objetivo muy claro que es dar lo mejor en los Juegos Olímpicos y dejar nuestro país en alto muy calmada pero siempre segura fuerte ahí en mi trabajo muy definida en lo que en lo que quiero en lo que en lo que voy a alcanzar y siempre ahí fuerte con el objetivo que es estar en participar en ese Juegos Olímpicos y competir que no solo participar sino competir también nuestra preparación va enfocada en primer momento a la parte física en este caso lo que es trabajo de fuerza trabajo de a nivel de resistencia sin descuidar obviamente la parte técnica pero si por lo menos enfocarnos principalmente por ahora estos primeros días en la parte física y luego conforme vayamos avanzando ya estemos acercándonos a la competencia así ya dedicarle más más tiempo o más interés a lo que es la parte técnica entre otros entonces bueno estamos incorporándonos esta semana recuperando todo el tiempo verdad que no se pudo trabajar de mejor forma pero hay buen ánimo en los chicos en las chicas bueno en el cuerpo técnico y ahí estamos por ejemplo ya nosotros aquí a nivel de Suramérica conocemos a los equipos nos hemos enfrentado en lo que fue las etapas clasificatorias y ya llevamos por lo menos una noción de cómo es el nivel acá en Suramérica entre esos países como Argentina Chile entonces sin menospreciar que ellos también están preparándose al igual que nosotros arduamente Omar Márquez 18 años soy de los Teques de Estado Miranda mi nombre es Nelson Alcalá tengo 17 años de edad soy de Caracas mi nombre es Héctor Ortega 18 años de edad soy de Puerto Caballo Estado de Carabobo mi nombre es Irving Heredia tengo 18 años soy de Petal Estado de Miranda nos sentimos muy bien pues nos sentimos contentos por obtener la clasificación para nosotros es un orgullo tener la oportunidad de participar en esos juegos hacer un mejor un buen trabajo para tratar de traer una medalla a casa bueno nosotros trabajamos siempre primero nuestra parte física luego nuestra parte táctica y siempre hemos estado concentrados en eso y trabajar full dos veces al día en la mañana al gym al gimnasio trabajar el físico y en la tarde cancha es un punto a favores a nosotros y vamos a tratar de aprovechar eso a tratar de tener varios juegos de fogueo y a prepararnos mejor porque para eso es la vida anticipada de Buenos Aires no es la primera vez que nosotros jugamos juntos ya tenemos tres años ya con la selección y vamos preparados para allá para Argentina para los Juegos Olímpicos y queremos traer medallas aquí a casa nosotros primero que nada estamos muy contentos orgullosos del trabajo que hicieron los otros compañeros al traer medallas a nuestro país y esa es la meta traer medallas aquí al país a nuestra familia traer la medalla a casa y más que todo disfrutar de los juegos sentirnos bien sentirnos cómodos y hacer lo que nos gusta que es jugar baloncesto y en este caso el baloncesto 3x3 desde mi punto de vista no hay mucha presión si hay un poco de ansiedad pero ya es con ganas de salir a representar a nuestro país y salir a dar el 100% no tenemos presión porque ya en el primer le jugamos 3x3 y vamos enfocados hacia allá hacia lo que tenemos que hacer y tenemos ya venimos muy preparados de escribir el entrenamiento de acá en Caracas y ya vamos con todo para que el mismo la presión y como también lo dice usted la presión siempre va a estar pero más que todo sentimos esa ansiedad de salir a comernos la cancha como ya lo dijeron ya nos conocemos sabemos hemos estado viendo los países con los que vamos a jugar y lo que hay es ganas de comerse en la cancha es algo muy cierto las ansiedades son las que mayormente nos matan por hacer un buen trabajo para poder obtener una medalla en esos juegos para nosotros es un gran orgullo hacer eso ya que somos privilegiados por participar en esos juegos en esta categoría y es lo que más queremos pues que obtener la medalla y hacer un buen trabajo como nos hay les mostramos a continuación la actividad de la filatelia como se desarrolla en nuestro país específicamente con un logro de carácter internacional nosotros los que integramos la red de memorabilia olímpica a nivel internacional nos reunimos en cada congreso que se realiza en cada país con motivo de una gran fiesta como son los juegos olímpicos o campeonatos mundiales y en esta oportunidad nos encontramos en España en una convención donde se evaluaron dos colecciones especiales una de fútbol en la temática del fútbol que es con motivo al mundial de Corea-Japón y la otra la de los juegos panamericanos de Venezuela en el año 1983 donde se lleva el premio de la odisea de coleccionismo por la calidad cantidad y la serie de colección que es una odisea lograrlo bueno era la que estaba más completa en base a los detalles para conseguir cada una de esas piezas es difícil porque son emitidas y publicadas y distribuidas a nivel mundial lograr una colección completa se cataloga una odisea de colección ya que poco lo pueden lograr tiene que tener o mucho dinero o mucho talento o mucho contacto para lograrlo son 22 piezas están con 7 hojas bloques 9 estampillas y 2 postales ¿cuál sería el costo si hay que ponerle un costo aproximado a esta colección? en dólares en realidad está calculado de 5.800 dólares en precio de valor y en precio de colección duplica o triplica en base a la calidad de la odisea del coleccionismo a través de esas pequeñas viñetas se proyectan personajes obras y eventos a nivel nacional e internacional y son proyectados 193 países del mundo simplemente con una publicación esto es un honor un reconocimiento a nivel mundial que se logra con cada emisión filatérrica ¿alguna anécdota o algún aspecto particular marcando esta odisea como bien se denomina el premio? si en los Juegos Olímpicos de Londres nos tocó a nosotros presentar varias colecciones que han sido limitadas en Venezuela por la falta de conocimiento de la importancia que tiene la filatelia y valoraron más que todo la odisea de cómo lograr un país que no tiene una tradición cultural dentro de la filatelia haber obtenido esas colecciones también conversamos con Francisco Seija que es uno de los entrenadores de deportes de raqueta más calificados del continente ahora en funciones en este caso de donación con la fundación Esquiros y el Comité Olímpico Estamos trabajando en la fundación Esquiros Comité Olímpico recogiendo calzados en buena forma para los atletas venezolanos ya hemos hecho entregas al atletismo le hemos entregado al tenis de mesa y ahora le tocó al boxeo creemos que podemos ayudar de diferentes maneras al deporte en Venezuela sabemos que verdaderamente es muy difícil los costos del material y uno de los productos más costosos del calzado por lo que en Esquiro Miami tenemos a varias personas Alejandro Lataseschi y señora Eduardo Álvarez Francisco Seija aquí en Caracas y tenemos un puente para hacer toda esta obra que verdaderamente está ayudando aunque sea poco a poco al deporte que se está formando ya tenemos más o menos un beneficio de unas 400 personas en el día de hoy entregamos 40 40 pares y la idea es seguir recabando y por este medio pedirle a todo el que quiera donar zapatos en buen estado no zapatos y deportivos más que nada porque aquí no es cuestión de ir a a un desfile de moda sino que los muchachos puedan desempeñarse en su día a día y puedan entrenar con un calzado que le dé un mejor rendimiento posible todo el que quiera ayudarnos pueden colaborar escribiéndonos al pptm16 arroba2med.com y ahí podemos comenzar a entablar comunicación porque todo el que ayuda al deporte venezolano verdaderamente siente lo que es este país y le aseguro que muchos de nuestros atletas estarán muy agradecidos a medida que vamos recibiendo recursos vamos haciendo una evaluación con los entrenadores en este caso fue con Kofi entrenador de la selección nacional que le agradecemos muchísimo su colaboración el atletismo fue con el presidente Wilfred de León porque nada nadie más que ellos saben cuáles son los atletas que están más necesitados y nos dan los nombres nos dan su talla y de acuerdo a lo que vayamos consiguiendo vamos dando cuando vengan tenemos otros deportes que van a estar en ¿cómo se llama? en la fila la lucha el CAR y vamos a ir viendo cómo vamos a ir estableciendo y espero tener más recursos para cada vez ayudar a más atletas bien amigos de esta forma culminamos con Deportes BPI por esta semana esperando contar con su audiencia la próxima nos veremos